Vamos a hacer las aperturas, pero vamos a hacer algo. Tengo 2,280 monedas. Si no me sale nada con eso, reinicio la caja, ¿ok? Para no tirar más. No puede ser, hermano. O sea, vi por ahí lucecitas. Vi por ahí lucecitas y me ilusioné. 2 de 900 de una, sí, sin pensarla. Sin miedo al éxito, papi Rines. Se viene. Dejen su like. A lo macho, dice un cristal. Vamos a tirar 2 de 900 a lo macho. O desde afuera. Con la fe y con los hombres. Este puede ser épico, puede ser destacado. Ya, chicos, ya, ya. Si no es épico, tiro normalito. No, es el YAR. Es el YAR. Ya, se acabó la suerte, hermano. Aquí se acabó la suerte. Sí, 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 sí. Es que si este hubiera sido, o sea, si no hubiese sido nada destacado ni nada, confiaba en que podría venir otro, ¿no? Pero no. ¿De 100, entonces? ¿O de 900? La fe es lo más bonito de la vida. Vamos a darle de 100. De 100, hermano. Así. Una tras otra, sin toqueteo. Hasta que salga. Hasta que salga tu tío de tu cuarto, cojo. ¿Por qué no? Caputo. Si no reinicio la caja, voy a estar tentado a lanzar. Por lo tanto, no. Tengo fe que pueda salir, pero es muy difícil. Elimina el Turán del Inter y te sale. Que no, Eduardo, que no. A ver, me voy a quedar sin el Turán, papá. Y me voy a quedar sin el Turán, mijo. Yo ya gané el torneo de miembros. ¡Cállese, Máster! ¿Va a participar, Máster? ¡Uy! No, hermano. Qué susto. Gracias, Carlos. Bienvenido a los miembros. También. ¡Uy! ¡Uy! ¡Salió! ¡No, es Néstor, hermano! ¡No, es Néstor! ¡No, es Néstor! ¡No puede ser, loco! ¡No puede ser! Bueno, chicos. Se terminaron las aperturas. Se terminaron las aperturas. Con esto nos vamos por bien servidos. Con esto, ya, ya, ya. A ver, yo pensé que era normalito. Después pensé que era destacado. Y fue en esta. Que no es Turán. Es verdad. No es Turán. Pero tenemos a uno. Así que, chicos. Adiós, ya. 300 moneditas para los players of the week del fin de la otra semana. Se acabó, se acabó. Voy a reiniciar la caja. ¿Por qué vas a reiniciar la caja, Axel? Porque no voy a caer en la tentación de ir por Turán. Vamos a reiniciarla. Restablecer. Adiós. Reiniciamos la caja. Estamos de nuevo en ceros. Ya no voy a tirar. Bueno, señores. Vamos a hacer las aperturas en los players of the week. Y los tiros gratis en la cajita de Beckenbauer. Ahorita te voy a mostrar los objetivos que llevo para que veas más o menos cuántos puedes completar este mismo día o esta misma semana. ¿Cómo consigues los objetivos para los tiros gratis con Beckenbauer? Si te fijas, yo ya voy a recibir todos estos. Mira. Venga, ahí está. Ya llevo 7. En total he recibido todo esto. Solamente jugando contra la com y en el partido también contra usuarios. Aquí te dice. También me faltan estos de aquí, estos goles en divisiones. No te preocupes si no los consigues esta semanita. La próxima semana se van a reiniciar y va a haber más objetivos que cumplir. ¿Ok? Tengo 18 tiros para mi Beckenbauer. Ojo. Si tú te vas y juegas divisiones, vas a obtener otros 3 más anotando 6 goles. Como nada más voy a tirar el tiro gratis, chicos. Voy a empezar con los players of the week. Ahorita me paso con Beckenbauer que son 18 tiros. ¿Ok? Vamos. 2-1-2. Lo voy a hacer de aquí afuera. Solamente el gratis. Es lo que yo te recomiendo que hagas. Al menos de que haya algún jugador que quieras que te interese. Entonces sí. Déjate ir con varios tiros. Pero para mí están flojitos. Hay más malos que buenos. El portero está buenardo, ¿eh? Ojo. Vamos. 1, 2, 3. ¡Hey! No hay lucecitas de colores, señores. Esto pinta mal. Si me sale el portero, que es bastante bueno. Que te liare. Bueno, 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 bueno. Que te liare, señores. Tampoco está mal. No era el que yo quería. Se ve bastante bien. No me fijé si era jugador de huecos o algo así. Ah, Rafa Silva. No me acordaba. Vamos. Un toqueteo. Voy a hacer el 1, 1, 1 a los busteados. Oye, que te liare es busteado. No me di cuenta. Y 3 con James. Para usarlo de interior. Tirar centros. Jugar por las bandas. Como Don Crisar, Ratonzuelo. Esperamos tener suerte, señores. Ratasilva. Porfa. James. Bueno, bueno, bueno. Ok, ok. Va mejorando, va mejorando. Hasta ahorita no está mal. No me salió ningún manco de los que estaban ahí. O sea, los dos que he sacado son potenciados. Pero Ratasilva no viene potenciado. Ah, viene potenciado Ratasilva. No creo, hermano, que me vaya a tocar. Dame un toqueteo, Larita. Pero no de esos de que te fumas que duran como 3 días. 3, 2, 3. Va. No me ha dado responsable. No está mal el portero. Lara, no está mal. Ya lo viste. Tiene buenos números. Y cuando es buen portero, no me sale. 1, 2, 3. Si me sale el tercer potenciado, apago el directo. Imposible. Larita, qué mala suerte estás. Qué mala suerte. Oye, tiene todas las habilidades. ¿Tiene Marselleza? ¿En serio? ¿Cómo por qué le pondrían Marselleza a este cojazo? Ah, es que puede jugar de lateral y interior. El coliflor, el mejor de la caja. Lara, cállate, Lara. Cállate. El último. El mejor de la caja. Mira al otro también. Cállate, don Crisar. No le va a salir Beckenbauer para que se le quite. De afuera. Con la fe. Como los hombres. Les dije, no gasten y yo estoy gastando. Pero, chicos, contenido puro y duro. Nada más. Puro contenido. Ninguno con luz, ¿eh? Hasta ahorita. Rata Silva, por favor. Rata Silva. Mira, Larita. ¿Ves? Ya viste, Lara. Ya viste. Ya viste. Ahí está tu disco, Lara. Gracias. Tu toqueteo tenía efecto retardado. Majisco, majisco, dice por ahí en el chat. Otro día más sin mi Rata Silva, hermano. 2-1-1 dice... A ver, chicos, atentos ahí a Drogo. Porque dice con el 2-1-1. Si no me sale, me lo duerme en 10 minutitos. Va. Fernando, muchas gracias por ser este miembro. Te dedico a este Beckenbauer, mi hermano. Va. Se viene. Nada. Tiene que salir, chicos. Tiene que salir con lucecitas. De Argentina y portero. Denle 10 minutos a ese mancazo. Por favor. 1-1-1-1 Salazar. Ok. Se viene. Ay, 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 ay. No, no. Con a mí de porquería, hermano. De la liga japonesa. Dice Leka. 1-1-3. Va. 1-1-3. Así, así, rapidito. Otro manco también. Píquele ahí unos 10 minutitos al manquito ese. Con el Turi, Turi va a salir, chicos. Fernando. 1-2-3 o van. 15 aperturas. No creo que no me vaya a salir nada, loco. Vamos. Vacaciones a Fernando, chicos. Vamos con Alexander. El 2-2-2. En Twitch. Ok. Sale el Kaiser. Ya veremos, ya veremos. Venga. 10 minutitos, por favor. Píquele ahí a Alexander XXDK, por favor. Ah, mira. Me salió Cavani. A ver si es cierto. Edgar. 3-2-2. Con baneo de 10 minutos. Chicos, duérmeme a Edgar ahí. 10 minutitos, por favor. El Webberton. 2-1-1. Van. O. M. D. ¿Qué? ¿Qué es MPD, manco? No sé qué es MPD. Igual te voy a banear de todas maneras. Música triste porque no va a salir. Dorme al semanquito. El tío Dago. 3-1-2. Va. Uy, de la liga coreana. Es mi primer jugador de la liga coreana. Dice Don Crisar que Beckenbauer jugaba con las 5. Hermano, como el suertudo del box, lo sacó en sus dos cuentas. Y yo no pudo ni con una. Me engañó Don Crisar. Mira uno de la liga colombiana. Murillo. Me dio al peor de la caja, Don Crisar. ¿Qué me está hablando? Sin toqueteo, si no van. A ver, está Dogo 17. Me dice que sin toqueteo. Si no me sale, lo banean, chicos. Va. Sin toqueteo. Venga. A ver. Hermano, chicos. Al Dogo. No. Sí. No. No, no, no. Vi. Creí que vi verdecito por ahí. No. Al Dogo. Me tocó el portero. Es Maishel. ¿A poco este juega... En Bélgica? Bueno. Al Dogo, chicos. Duérmalo una hora para que se le quite por haberme dado el portero. 2-1-1. Va. 2-1-1. Bueno, si alguien anda en Twitch por ahí, duérmase Alex325414 y te voy a dar 24 horas nada más por hacerme un toqueteo tan largo. Ojalá te baneen, cojo, para que se te quite. Vamos. Duérmase, cojo, chicos. Duérmalo. Loco, ya no quiero toqueteos. Otra liga turca. Atorreira, me sirve este, me sirve. 1-2-2. Dice Juan Villanueva. El güey a este, hermano. Venga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, pero es... Pero es destacado. Es destacado. Tiene que tener lucecitas. Oh, YouTube people, vamos. Vamos, señores. Se logró. Buenísima. Juanito. Buenísima, mi hermano. Vamos, señores. Ahí está, señores. Ahí está. Se logró. Muchas gracias, Juanito. Te agradezco, mi hermano. ¿Cuántos tiros me gasté, chicos? Como 13, ¿verdad? Dice el Wichol. 2-2-1. Wichol, ¿eres de Nayarit? ¿O de dónde eres? No, ya no. Wicholito, vete a dormir. 10 minutitos. Ah, rimó. ¡Ay, me salió el último! Chicos, al Wichol, denle en una hora. Denle en una hora, por favor. Me salió el último. El más cojo de la caja. 2-1-1 dice God Oscar. A ver, Oscar. Vamos a ver. Vamos, Oscar. Ya me emociono. ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! Baby Rashford regresó, chicos. Baby Rashford volvió. ¡Buenísima! God Oscar. Buenísima, mi hermano. Chicos, los toqueteos God están en Twitch. Lo siento mucho. Se tenía que decir. Factos. Van 2-0, manquitos. ¿Se van a dejar? ¿Los de YouTube se van a dejar? No me han sacado ni un solo cojo los de YouTube, eh. Estos tres tiros me los voy a gastar en YouTube. Twitch 2. YouTube 0. 1-3-1 van. Hasta ahí, Fútbol 2025, dice Diego Estrada. Bueno. Tienen tres oportunidades los de YouTube para... ¿No? Venga. Se viene. ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, no, no. Ni qué broma, ni qué nada. Chicos, duérmanse a Diego Estrada 24 horas para que se le quite el cojo. A ver, Jair Villanueva dice 1-2-1-2. Ok. Les quedan dos tiros nada más para que se compongan cojitos. Va. Duérmanse a Jair Villanueva, chicos. 3-1-1. Le doy a Modric. A ver si es cierto. Chicos, duérmanse a Don Pancho. 10 minutos. Por favor. Ya. Se acabaron. Se acabaron los toqueteos. Se acabó. Logramos sacar a Beckenbauer. Logramos sacar a Baby Rashford. Los de Twitch le ganaron, chicos. Lo siento mucho, pero a la próxima. Primero voy a empezar con los toqueteos de Twitch. Y después con los de YouTube. Porque los de Twitch les ganaron. No podemos cargar con los toqueteos de este canal. Ey, Speedy. Tú andabas en el otro lado, cojo. Mami, salí en YouTube. Dice. Progresión. Autoasignar. Media 97 base. Ya puesto en plantilla. 102. Director técnico. Xavi Alonso. Nos dejamos de chismes y de mentiras. Beckenbauer llega a una media de 102, chicos. Ahí está. Confirmado. Bueno, señores. Hasta ahí voy a dejar el videito de las aperturas. En los play of the week. Yo te recomiendo que solamente tires el gratis. Están flojitos. Yo tiré al final varios. Porque quería a Rata Silva. Quería a Magalades. Que se me hicieron interesantes. Igual, si tú lo quieres hacer. Adelante. Está en todo tu derecho. ¿Ok? En cuanto a los de... A los... Donde viene Beckenbauer. Y los otros tres destacados. Pues ya vimos que sacamos a dos. Afortunadamente Beckenbauer. Los de Twitch. Toqueteos God. Los de YouTube. Se comieron los moquitos. ¿Tienes 18 tiros teníamos? No me acuerdo cuántos tiros teníamos. O 24. Ya no sé. Tú viste al principio cuántos tiros tenía. Son los que puedes conseguir al menos ya. Igual. Otros tres en divisiones. Y ya más o menos tienes la mitad de la caja asegurada. La próxima semana van a salir más objetivos. Y la siguiente también más objetivos. Para que puedas vaciar esa cajita. Y ya tienes garantizado a estos jugadores. ¿Ok? Vamos a la próxima. No olvides dejar tu lado. Suscríbete. Déjame en los comentarios qué jugadores sacaron. Muchas gracias a la gente aquí de Twitch. Y a la gente de YouTube. Que siempre está a tope. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye, bye. ¿Listos señores? Bola de cojos los de YouTube. Que no me dieron más que puro manco. De hecho. En YouTube. Me dieron a wea hermano. El peor de la caja. ¿Listos señores? ¿Listos señores?